Fénix contra Real Envido en una nueva jornada de Turenita en el club italiano. Allí estuvo Gonzalito Rivero para traerte, para mostrarte, para que disfrutes lo mejor de este partido. Mayra Vázquez con la primera pelota, con el primer remate. Y ahora el primer tanto del partido justamente por intermedio de ella, de la señorita gol de Mayra Vázquez. Arriba 1 a 0, el conjunto de Fénix que llegaba al segundo a través de Nadia Soto. 2 a 0, el tercero no iba a llegar ahí, iba a llegar más tarde. Mientras tanto Mayra Vázquez metía ese bombazo que tapaba de buena manera Sol Baltazar. Otra vez Mayra, otra vez con el disparo, la pelota pasaba cerca. Ahora el intento de Melina Okamika. 2 a 0 ganaba Fénix. La chance del descuento de Real Envido en los pies de Rocio Brom. Y atención, la pared, va Mayra. El disparo y bien por Sol, bien por Sol Baltazar. Bien la arquera, le pega fuerte. Mayra Vázquez, muy fuerte le pega la pelota. Ahí se va la número 10, que se escapaba, que se lanzaba al ataque. El puntazo al primer palo y el tercer tanto, el segundo en su cuenta personal. El tercero para las chicas de Fénix que lo ganaban por 3 a 0. Y había más de Mayra, fíjate. El fierrazo que metía la 10. La pelota pegaba en el travesaño. Otra vez Vázquez. Otra vez, misma definición, el primer palo. Triplete para Mayra. 4 a 0 estaba el partido. Así se fueron al descanso. Ganaba Fénix ante Real Envido. Nos vamos, nos metemos en el complemento. ¿Dónde? Y va a estar esta chance clarita, eh. Pegó en el palo, se lo perdía Sofía Ayala. Mayra Vázquez, el sombrerito. La definición. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de la número 10! ¡Qué golazo de Mayra para estirar la ventaja! Ahora la victoria de Fénix. Era por 5 a 0 la respuesta en esa de Juli Montesano. La presión alta de Mayra Vázquez. El puntazo tapaba Sol Baltazar. Y luego Mayra. Y luego Mayra. Cuando estuvo a punto de convertir, le convertía en penal. Y ahora sí, desde ese había. Anotaba el sexto y definitivo tanto. 6 a 0 ganaba el equipo de Fénix. Se iba a terminar el partido de esa manera. La victoria por 6 goles. 6 a 0 de Fénix ante Real Envido. Bueno, ganaron, gustaron, golearon. Prácticamente lo bloquearon en el primer tiempo. ¿Se imaginaban el partido así? La verdad es que nos interesa ganar y quedar punteras. Nuestra intención era salir a golear. Tanto en este como en otro partido. Y pude hacerlo. Bueno, como decís vos, ya están escalando en los puestos de arriba. Les queda un partido para que terminen las bases regular. ¿Cómo se ven para lo que viene? La verdad es que nos estamos preparando demasiado. Espero demasiado. Así que nada. Esperamos que todo lo que estamos tratando de lograr se dé. Contame cómo es. Después de hacer todos los goles que hiciste, que de afuera todavía te reten cada vez que haces una mal, que te caen a pedo todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Y la realidad es que quieren que yo dé lo mejor. Y yo sé que puedo dar más. Y cada partido estoy dando más. Y nada, tengo un DT espectacular. Que si yo me quedara donde estoy, a él le conviene. Pero la verdad es que él quiere que yo mejore y eso me ayuda demasiado.